El rebote de mediados del mes de octubre en SACIR se ha terminado después de ver cómo esta misma semana se confirmaba el abandono del soporte de los 3,31 euros. Esto ha propiciado un miércoles negro en el valor con caídas cercanas al 6% y con un volumen muy importante, lo que no hace más que confirmarnos la entrada masiva de las ventas. Actualmente la compañía cotiza en las inmediaciones del soporte de los 3,08 euros, precios que podría abandonar sin consideración alguna. Lo más normal, por lo tanto, es que veamos la continuación de los descensos que bien se podrían extender hasta el nivel de los 2,60 euros. Los niveles de distribución no ayudan en absoluto, por lo que creemos que la tendencia bajista va para largo en el valor. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 3,72 euros, máximos del último rebote.